La noche de este sábado ha sido testigo de un violento atentado en el concurrido parque de la vida de Barranca Bermeja. La víctima, identificada como John Jairo Ramírez Gallo de 35 años de edad, ha perdido la vida con dos impactos en el pecho en el cruel acto violento que ha dejado conmocionada a la comunidad. El atentado sicarial ocurrió ante la mirada atónita de todos los que se encontraban en el lugar y ha generado un fuerte impacto en la población. Las investigaciones están en curso para determinar los responsables y aclarar los motivos detrás de este suceso. En la zona, las autoridades revisaron la inspección técnica a cadáver, inspección al lugar de los hechos, labores de verificación y activación de fuentes humanas. La víctima tendría anotaciones judiciales por los delitos de homicidio, concierto para delinquir, tráfico de estupefaciente y extorsión. La Policía Nacional inicia la investigación correspondiente para dar con la captura de los posibles autores. Asimismo, se invitó a la comunidad a brindar cualquier información que conduzca al esclarecimiento de los hechos a la línea de celular 320-3053-103 de la Seccional de Investigación Criminal. En el lugar realizó la inspección técnica a cadáver el personal del CTI de la Fiscalía. Esta ha sido la víctima número 12 en lo que va ocurrido del año 2023 en Barranca Bermeja.